¡Justicia para justicia! ¡Justicia para justicia! Justicia, 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 justicia. Lo único que estamos reclamando, señor, es que se haga justicia, que las investigaciones sigan, porque el señor no actúa solo, el señor tiene más cómplices. O sea, ya hay un capturado, ¿cuál es el nombre de este capturado? El señor Velasco, el que vende droga, ese que malogra a los muchachos en Guaral, ese señor, ese es el actor intelectual. Mi hijo ha tenido, sí, que ver en algunas cosas, pero él, yo tengo chacra, él ha estado trabajando, señor, ¿ya? Y ese cobarde que lo ha matado por la espalda tiene que pagar, ¿me entiende? Le ha quitado la vida por espalda, como lo que son, cobardes, a traición. Mi hijo estaba mareado, amigo, mareado, estaba borracho, y le ha agarrado por la espalda y lo ha matado, ¿me entiende? Que sea indenable, porque no puede quedar así, porque ya es mucho, aquí a todo el mundo pasa, lo matan y no hay justicia, ¿qué pasa? Mucha corrupción hay en Guaral, no puede ser, porque este ha sido un pueblo bueno, honesto, ¿qué pasa? El dinero los embrutece y los hace actuar igualito que los asesinos, no puede ser así, no puede quedar impune, tiene que haber justicia. ¿Usted va a tomar otra meditación, comandante? Bueno, hace dos días que el señor imputado se ha presentado al Departamento de Investigación Criminal, a merced de la presión que venía recibiendo por parte de la policía, que venía tras sus pasos para capturarlo, ¿no? Por cuanto se había determinado su responsabilidad en los hechos que fue ya de conocimiento público. O sea, él se presentó personalmente a la dependencia policial. Efectivamente, sí. Ahora simplemente lo que queda es las elegancias judiciales puntuales, que ya son conducidas por el Poder Judicial, y que la autoridad policial en ese sentido va a apoyar, va a brindar apoyo en lo que sea necesario. Ya la policía ya no tiene absolutamente ninguna actuación sobre el particular en forma aislada, solamente todo bajo la conducción de las autoridades competentes. Bueno, ellos, lógicamente, tratando de hacer una presión a las autoridades por cuanto posiblemente tienen alguna suspicacia de que no se podría hacer la justicia que ellos desean. Pero yo creo que en este caso las autoridades van a ser muy contundentes, muy imparciales, y seguramente van a decidir la situación del detenido.